Salmo 12. Del Maestro de Coro. En octava. Salmo. De David. Uno salva, ya ve, que ya no hay fieles, se acabaron los veraces entre los hijos de Adán. Dos falsedad sólo dicen, cada cual a su prójimo, labios de engaño, lenguaje de corazones dobles. Tres arranque ya ve todo labio tramposo, la lengua que profiere bravatas. Cuatro los que dicen, la lengua es nuestro fuerte, nuestros labios por nosotros, ¿quién va a ser amo nuestro? Cinco por la opresión de los humildes, por el gemido de los pobres, ahora me alzo yo, dice Yahvé. Auxilio traigo a quien por él suspira. Seis las palabras de Yahvé son palabras sinceras, plata pura, de ras de tierra, siete veces purgada. Siete tú, Yahvé, los guardarás, los librarás de esta ralea para siempre. Ocho de todas partes se irán los impíos, colmo de vileza entre los hijos de Adán.